¿Cuánto va a pagar este conductor, el dueño de este vehículo? 570 mil guaraníes. ¿Tenés en tu bolsillo? Un posibilidad. Porque mira que vi que los vecinos estaban entregando volantes a los vecinos de la zona, a los frentistas que decían, bici estafa, estacioná tu vehículo en una bicicenda como protesta. Y bueno, si te ponen un 600 mil ahí con su volante, no hay problema, ¿verdad? Lo cierto es que encuentran un vehículo y viene la grúa a llevar. Exactamente. Hoy la Policía Municipal de Tránsito inició finalmente ya el operativo para multar a los infractores de la bicicenda y turbe, que recordamos hace un mes ya fue habilitada y no se respetaba. Nosotros hicimos el recorrido toda la mañana y realmente había mucha gente que seguía sin respetar, pero pasaba lo siguiente, iban a estacionar un rato, ponían el famoso pica-pica, pero cuando aparecía el APMT en bici, rápido, o sea, fue un rapidísimo, ahí justamente estamos viendo el APMT en bici, apenas le veían ya prendían el motor e iban del lugar, ¿verdad? Ahora, lo que sí pasó en este caso fue una camioneta que sí estacionó realmente, dejó ahí su vehículo y sí la grúa ya entonces procedió a llevar incluso, porque recordemos, el CEPO nada más son cuatro jornales que son 325.008 guaraníes, pero si viene la grúa y la remociona, se suman tres jornales que serían 243.700, o sea, casi 600.000 hay que parborquearse en la bicicenda, no es un estacionamiento muy barato. A mí se le da a los colegas, compañeros acá, que no se estacionen. Por favor, no, pero vos aquí me voy a hallar, me voy a hallar si es que él se le llega, porque así manté, aprende la gente, Javier. Así manté. Así manté el paraguayo, aprende, que les duele a Leónel el bolsillo, porque realmente hubo mucha campaña. Pero espera un poco, Díaz, iba ahí lento la bicicenda. Por favor, dame otro programa para ese tema, Javier, no te puedo describir la bicicenda. Una cuestión, es decir, cuando, por ejemplo, una obra que se hizo no funciona, se dice que no tuvo estudio de factibilidad. En este caso vemos que la bicicenda está vacía. Es para fantasmas o es para reales. Pasamos horas y horas en el lugar y solamente un biciclista llegamos a ver y era un canillito. ¿Y qué tomaron en cuenta para hacer en esa vida? Claro. Nosotros desde que inició el proyecto venimos pidiendo a las autoridades los estudios para saber, o las campañas por lo menos que se hicieron para saber si los vecinos iban a utilizar o no la vía, porque recordamos, esta no es una bicicenda recreativa. En teoría es una vía para que los asuncenos, por ejemplo, del barrio obrero, dejen sus vehículos en casa y vengan en bicicleta a su trabajo y así descongestionar el tránsito. Ese era el objetivo de la bicicenda, lo que no se logró, ni creo que se va a lograr por ahora, porque yo no vi que nadie haya hecho una campaña para que realmente alguien tome su bici. Lo que sí se hizo fueron las bicis públicas, pero las bicis públicas no son para utilizar día a día en el trabajo, sino que son recreativas, son para paseo. Entonces, ¿de qué te sirve una bicicenda? Realmente, ¿para qué se gastaron los 1.200 millones? ¿Y la previsión de estacionar sobre la senda de rige de día y de noche? No, de 7 de la mañana a 20 horas. Ahí hay otro punto cuestionable. ¿De lunes a...? De lunes a viernes, sí. Pero, ¿por qué si alguien entra a las 7 de la mañana, la bicicenda no está habilitada a las 6 ya? Si yo entro a las 7 de la mañana y voy a dejar mi vehículo, vengo a la bicicenda, pero la gente está estacionada. ¿Y por qué pasó eso? Porque hubo muchas protestas de los frentistas que decían, yo quiero estacionar mi vehículo hasta las 7 de la mañana por lo menos, entonces, bueno, se le dio el gusto. Claro, ahí hay otro punto. Las ordenanzas municipales dicen que los frentistas tienen que tener lugar para estacionar dentro de su... O sea, tienen que tener un garaje. Están obligados a tener un garaje. Ellos están obligados a tener un garaje. O sea, no se pueden quejar, no pueden decir, no, la calle es mía. No, la calle es de todos. Y en este caso, el reglamento, la ley nacional de tránsito, dice que es la municipalidad la que debe, en este caso, regular el tránsito. Y si ellas dicen, esto es para las bicis, esto es para las bicis. O sea, la municipalidad en ese sentido no ha infringido ninguna norma, no se ha apoderado ni ha privatizado la calle. Ahora, si tuvo una buena decisión política Mario Ferreira o no, pues bueno. Yo me quedo con lo que dijo Ramón. ¿Y qué va a pasar en el futuro si sigue esto? ¿Por qué no mira la bicisena y no ves bicicleta? Y a lo mejor alguien se acostumbra a utilizarlo de camino para ir a trabajar. Yo usaría, por ejemplo, si llego a mi trabajo y hay, por ejemplo, cubículos para echarse... Porque acá hay, te voy a hacer el reto, porque acá hay cubículos, hay ducho, mira la cara también. Yo creo que vengo a la noche, así que... No, pero no. Pero, y no, hay bicisenda hacia mi barrio. Mira, yo, por ejemplo, la bicisenda casi frente a mi casa pasa, así que voy a tener que venir. No tenés opción. Ahora, ¿vamos a llegar vivo o no? El tema de la noche, ¿verdad? Nos reencontramos. Ramón, ¿qué va a pasar? ¿Va a avanzar este proceso licitatorio? No se va a tocar. Yo creo que le van a adjudicar a la alemana, a Voice Hydro se llama. Bueno, ¿qué crees que va a pasar? Le van a dar la nulidad, ya plantearon la nulidad, Mariana. ¿Se va a dar curso legal a la Navidad, el toma de las acciones jurídicas de esta mañana de la Junta? Mucha tela que cortar todavía. Hay que ver cómo responde la justicia, cómo corresponde el Poder Ejecutivo también y qué pasa en la sesión de mañana. Bien clarito. Bueno, el caso de Ronnie Martí, en breve la audiencia. Sí, el jueves. Viajan María Edith y Fidel Zavala para escuchar. Van a hacer una suerte de apoyo a la delegación paraguaya. Testimonio de víctimas de secuestro. Bueno, nos vamos gente, nos pasamos dos minutos, pero un gusto. Mañana instalamos otra mesa periodista.